¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de VlogsFruits Y en un nuevo episodio de probando las frutas mejoradas de la nueva actualización Y hoy toca probar una de las frutas que más ganas le tengo Y es nada más y nada menos que la fruta gravedad Una fruta que está diciendo mucha gente que cuidado porque puede ser una de las frutas más fuertes del juego Y una de las que la mejora le ha sentado muy pero que muy bien en comparación a como era antes Solamente tenía una así que oye deja un like en este vídeo ya de ya porque me voy a comer la única que tengo Y después encima me la voy a tener que quitar para probar otras frutas Así que va a ser un desperdicio total de frutas así que deja tu like hoy más que nunca Suscríbete al canal obviamente y deja un comentario a ver que te parece la fruta ¿Vale? Vamos para allá a comérnosla, apretamos aquí ¿Qué quieres hacer con esta fruta? Pues obviamente vamos a comérnosla ¿No? No vamos a estar mirando, ahí está, nos comemos la fruta gravedad Ya la tendríamos comida, por cierto me he puesto la espadita de Fujitoria que es el que la lleva en el anime Así que como no ¿No? Me pongo hoy pues el setup entero Así que nada por aquí tenemos la fruta hasta nivel 300 tenemos que levelearla Así que chicos nos vemos cuando la hayamos leveleado al máximo ¿Vale? Nos vemos en un... Bueno para ustedes va a ser ya básicamente Bueno chavales por fin he subido la fruta de gravedad a maestría 300 y de verdad Gracias al x2 de maestría que me compré porque es que si no hubiera tardado muchísimo más Tardé dos horas en subirlo a nivel 300 porque obviamente estuve farmeando justamente aquí Así que una cosa antes que nada les recomiendo que si van a comprar algo dentro del juego Y no saben que comprar aquí de la tienda Les recomiendo al 100% que compren el x2 de maestría ¿Vale? Lo mejor que pueden comprar y les ayuda bastante a mejorar tanto armas como espadas como fruta ¿Vale? La verdad es que bastante guay sinceramente comprar el x2 de maestría Y ahora vamos a probar obviamente la frutita que debo decir que ya he probado ciertas habilidades obviamente para farmear Menos la lluvia de meteoritos he probado todas y mola Sinceramente la fruta mola mucho Primero que nada voy a enseñarles el vuelo ¿Vale? Porque si porque bueno es un poco menos el vuelo al fin y al cabo es lo peor que tiene esta fruta Y ahí está apretas la f dejas apretado y depende de la zona que estés pues la piedra que se levanta es de diferente color ¿Vale? Por ejemplo si lo hacemos aquí ahí está ¿Vale? Depende de la zona que estés pues la roca que se levanta es de un color u otro ¿Vale? Un pequeño detalle y bueno no es una fruta la verdad bastante rápida para el vuelo Pero está bien, está bien ¿Vale? Está bien Vamos a pegar aquí el empuje de gravedad a ver cuánto daño tiene ¿Vale? Y como su nombre dice es un simple empuje de gravedad ¿Vale? Dejas apretado aquí se ve muy guapa la animación como ven ¿Vale? Se ve muy guay aquí la animación y empujas pues bueno lo empujas a Gina ¿No? Si quieres ahí estaría y depende un poco el momento ¿Vale? Porque hay veces que lo empuja muy muy lejos y hay otras veces que lo empuja como muy cerca ¿Vale? En este caso por ejemplo lo empuje demasiado lejos y sin más eso es lo que hace ¿Vale? Es un empuje y listo Vale pasemos ahora a probar obediencia de gravedad y deben tener algo en cuenta Esta habilidad la puede mantener pulsada para hacer más daño pero hay un inconveniente Si les golpean mientras la están haciendo les van a cortar la habilidad ¿Vale? Vamos a intentar pillarlos aquí así ahora ¿Vale? Ahí de esta forma los vas a tener retenidos durante mucho tiempo Hasta que bueno hasta que se acabe la habilidad y les vas a hacer una barbaridad de daño como acaban de ver ¿Vale? Pero si les golpean con la espada les van a cortar la habilidad ¿Vale? Y van a hacer que peguen menos vamos a probarlo para que vean voy a dejar que me peguen ¿Vale? A ver si puedo ¿Vale? Vamos a darle aquí no no puedo no puedo lo he taimeado muy bien ¿Vale? Lo he taimeado muy bien y bueno destrozado Pero bueno mientras están haciendo esta habilidad tengan cuidado porque si les da un corte de eso de espada Se la cancelan ¿Vale? Y se tiene que recargar otra vez de nuevo y la verdad es que es un poco pesado Lo sé porque he estado frameando con esta fruta y la verdad se hace un poco pesado ¿Vale? Se hace un poco pesado si te golpean mientras la usas Pero la verdad es que es muy buena habilidad y el área que tiene es una barbaridad Mira, mira el área que tiene ¿Vale? Miren el área que tiene ¿Vale? Va agrandándose poco a poco Y llega hasta aquí ¿Vale? Llega todo esto de área, es decir, es muchísimo Y bueno, es una pasada Y encima los haces totalmente inmóviles mientras están así ¿Vale? Es decir, no se pueden mover, no se pueden escapar Están completamente atrapados ¿Vale? Si vas con un compañero o lo que sea y son cazadores, bueno, que se recompensa La verdad es que se lo dejas como un regalito a tu compañero ¿Eh? Se lo dejas totalmente como un regalo Y también te sirve a ti para enlazar combos y demás Que viene bastante, bastante bien Ahora pasemos a la habilidad de lanzamiento de meteorito Que como su nombre dice, pues, lanza un meteorito ¿Vale? Vamos a lanzárselo a este aquí atrás Apretamos Y ahí está, cae un meteorito 3297 daños Y lo lanza a Kina O sea, esta fruta, debo decirles algo, para framear es muy mala ¿Vale? El empuje de gravedad empuja, es decir, los aleja La obediencia de gravedad es la única habilidad que serviría Pero el lanzamiento de meteorito ya vieron que, bueno Lo lanza a Kina, ¿no? Lo lanza a Kina y la verdad es que, pues no Pues no, ¿sabes? Pues no Pero bueno, sinceramente, creo que para PVP Esta fruta está muy fuerte, sinceramente, ¿vale? Vale, he de decir que la lluvia de gravedad No la he probado aún, así que no sé si la tengo que dejar apretado Para lanzarme meteoritos o qué Pero bueno, como su nombre dice, va a ser una lluvia de meteoritos ¿Vale? Mira, perfecto, están ahí quietitos Vamos a lanzarla aquí, ¿vale? Vamos a lanzarla justamente aquí Voy a dejar apretado Vale, no se carga ni nada Así que, o sea, donde yo aprete Van a caer meteoritos, ahí está ¿Vale? Justamente donde yo aprete caen meteoritos Los puedo dirigir los meteoritos Porque dejé el pulsor apretado Voy a ver si puedo manejar la lluvia de meteoritos Lanzando primero a este grupito de aquí, ¿vale? Bueno, al que estoy mirando ahora de frente, ¿vale? Y luego al que está más allá a la derecha, ¿vale? Vamos a ver si podemos manejarlo, ¿vale? Vamos a dejar apretar la V Soltamos la V Vamos a lanzar aquí Y sí, 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 sí Se puede manejar Se puede manejar la lluvia de meteoritos Así que poquita broma que esto es para perseguir al contrario Cuidado Cuidado, chicos Que la fruta de gravedad ¿Ves? Ahí me la cortaron La fruta de gravedad No está tan mala O sea, que no, no, no es mala Es muy buena fruta Y me va a dar pena Que me la voy a tener que quitar Porque tengo que seguir probando fruta Me queda probar la magma Me queda probar la La de arena Y no sé Dejen en los comentarios Cuál más me queda por probar Pero esto es todo De la fruta de gravedad 300 de maestría Que tienes que subir Si quieres tener Todas las habilidades al máximo Así que nada, chicos Espero que les de todo el vídeo Ya saben que pueden dar un granísimo like Comentario Suscribirse al canal Si lo gustan Y nos vemos En la próxima Venga Chao Chao